La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que los gobiernos de México y Estados Unidos extendieron por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común debido a la emergencia derivada de la pandemia. Estas medidas fueron impuestas a mediados de marzo por las autoridades de ambos países y renovadas en mayo, cuando iba a expirar el primer plazo fijado para el cierre de los 3.000 kilómetros de frontera México-Estadounidense.